Hay aventuras que te marcan para toda la vida. Y esta fue la que me marcó a mí. Conocer una de las ciudades más grandes del mundo no es cualquier cosa. Y yo lo hice con la gente perfecta. Nos conectamos con cada rincón de esta ciudad increíble. Arte, lugares, arquitectura, sabores. Pareciera que todo el tiempo nacen cosas nuevas para conocer. Es inesperado todo lo que puedes descubrir caminando por sus calles. En ningún momento paramos de disfrutar el pulso de este lugar. Esta ciudad es como si tuvieras muchas ciudades a la vez. Espectáculos que nos hicieron brincar de emoción. Su vida nocturna me encanta. Simplemente lo tienes que vivir. Ciudad de México. Vívelo para creerlo.